Buenos días mis niños, espero que estén muy bien. Hoy en la clase de lenguaje nos corresponde hablar sobre lo de expresión oral y tipo de oraciones. Al hablar y escribir podemos expresar distintas actitudes dependiendo de la entonación que le damos a lo que queremos expresar. Para ello tenemos los tipos de oraciones, las enunciativas, que afirman o niegan algo. No hice la tarea, por ejemplo. También tenemos las imperativas, que indican orden. O, haz la tarea. Tenemos las interrogativas, que preguntan algo. Como por ejemplo, hiciste la tarea. Para ello usamos los signos de interrogación. Tenemos también las exclamativas, que expresan emociones como tristeza, sorpresa, ¿verdad? Como por ejemplo, me duele la barriga. ¿Qué mal me siento hoy? Y para ello utilizamos los signos de exclamación. Y también tenemos, por último, las desiderativas, que indican deseo. Por ejemplo, ojalá llueva hoy. Bueno, espero que esta clase les sirva un poco para desarrollar las actividades diarias. Feliz día mis niños. Bueno,poon el euro. Cuando se siente todos los car-pues, pues. Y estoy seguro. Entonces, vamos a mí.